Ya es hora de que los rayados del Monterrey destaquen en el extranjero, es por eso que en estos momentos se le está dando prioridad a la Copa Libertadores aún por encima del partido por el liderato del fútbol mexicano ante Guadalajara, dijo el portero Jonathan Orozco. ¿Qué es lo que más complica? Sí, yo creo que es muy fatal, que le gusta mucho que lo pasa, que no sé, hay algún taller, pero haya nada de lectura, que va a venir a cancha, que va a mucho de cualquier grano de alta distancia. Yo creo que ahora no va a cambiar su forma de jugar, que sabe que acá hay que existir alcohol, también altura, no hay tantos movimientos de la bancada que vamos a construir la bancada donde está el cambio también del mantenimiento complicado, parece que cocina, pero yo creo que el equipo se ha dado bien a las circunstancias. Monterrey. Es por la realidad de cada cual el cual le dio una distancia para nosotros, nosotros estamos tratando de enfocarnos ahora con todo lo que viene siendo los lindos, ya lo hicimos en su momento, con lo que fue de clara, sobre todo lo que pasó, que se dio prioridad al torneo, bueno, eso es algo de la prioridad a nadie normales, porque es un gran desarrollo, ya sé bien las cosas, no, yo creo que también el partido de ellos es un buen partido, es un partido muy complicado, pero para nosotros es tan importante ser negociados.